Estamos acá con las delegadas y con las chicas en el Cosme Argerich, fútbol femenino y estas chicas han sido seleccionadas para el equipo de la Liga de la Costa, ¿no es así? Sí. Bueno, contanos un poco cómo es el proceso. Para poder llegar a ser seleccionador. No sé. ¿Jugar? Jugar, no sé, tenemos que entrenar. Y cuando, ustedes, cuéntame un poco también, ¿qué días se entrenan? ¿Cuál es el trabajo que estuvieron haciendo para poder ser seleccionadas? Obviamente porque tienen que ir a jugar para que las vean, ¿no? Entrenamos martes y jueves. Los martes hacemos físico y los jueves más trabajo con pelota. Muy bien. ¿Hace cuánto tiempo que vos estás entrenando particularmente y cuántos años tenés? Tengo 16 y como hace 3, 2 años. Bueno, aclarar a la gente que es sub-18, ¿no? Esta categoría, aunque las chicas parecen más grandes, sub-18. Tu nombre también y, bueno, contanos un poco tu experiencia. ¿Hace cuánto empezaste a entrenar y qué sentís al ser clasificada, ¿no? Para el equipo de la Costa. Bueno, mi nombre es Zoe, tengo 18 años y entreno hace dos años ya y, nada, venir a entrenar y darlo todo, yo creo que es algo que nos eligieron por algo. ¿Esperabas ser seleccionado o te tomó de sorpresa? No, claramente no, no. No me lo esperaba. ¿Qué es para vos el fútbol? ¿Qué significa venir a hacer este deporte? Para mí es todo. Yo, si tengo que dejar algo, cualquier cosa de lo que tenga que hacer para venir a entrenar al fútbol, vengo y lo dejo. Pero lo doy todo. Muy bien. Y ahora, al ser seleccionadas, ¿qué día tienen que ir para allá? El lunes, en Las Toninas, a las 2 de la tarde. ¿Y ya empiezan a practicar ahí también? Ya empezamos a entrenar ahí, todas. Muy bien. Preguntas que no le hice a ustedes. ¿Qué es para vos el fútbol? ¿Venir y hacer fútbol, practicar este deporte? No, lo mismo que ella. Me gusta y la vengo a entrenar porque me gusta. Y por aquí también, o sea, te distrae, te saca de la rutina. ¿Qué sentís cuando jugas? Me siento bien. Me hace bien el fútbol. Bueno, muchas gracias, chicas. Vamos a hablar un poco también con la delegada porque... ¿Tu nombre nos habías dicho? Mi nombre es Natalín. Mirando para allá. Hola, Natalín. Bueno, ¿qué se siente al tener chicas menos de 18 años, que les gusta este deporte, que vienen, que ponen todo, que por ahí dejan otras actividades que un adolescente realiza comúnmente? Y, bueno, esta selección que es muy importante. No, no, se siente un orgullo grande. La verdad que el Cosme hace ya más de 10 años que venimos con esta disciplina. Bueno, todos los años tenemos chicas seleccionadas. No nos sorprende porque la verdad que el nivel que tienen las pibas es increíble. Entonces lo demuestran en cada entrenamiento, lo demuestran en cada partido. Así que es un orgullo porque el trabajo que uno les transmite se ve reflejado en lo... Tiene su fruto. Claro, tiene su fruto. Y hoy nos tocó un día hermoso, pero bueno, se entrena con mucho frío, con viento, con todo tipo de clima. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Acá llueve. El otro día nos agarró la tormenta. Estábamos igual, pero bueno, cayó un trueno y nos tuvimos que ir. Pero no, no, le meten lindo y bueno, por eso esto de la convocatoria. Así que no, nada, un orgullo enorme para todos los que formamos parte del fútbol femenino acá del Cosme. Bueno, muchas gracias por esta nota y a seguir sumando. No, gracias a ustedes por estar y bueno, saludos a todos San Clemente.